Si por eso que tiene que agarrar las articulaciones, tu simplemente lo vas a alinear, no lo vas a manipular más, simplemente alineas. Es que yo una vez me tocó con un accidente, daba de cuenta que venía una maquinaria de cascabo, y una bajada venía a su porra, pero ella venía a la camioneta, y entonces se fue, y el cuate se aventó, el chocor se aventó. Y yo no sé qué hacer, yo me paré para la tarde, reciclamos, llevamos a la ambulancia, eso fue lo que hicimos, pero cuando llegaron los paramédicos, yo lo pedí, porque como tenía astilla, uno de los manipulados, y así se fue. No, ¿por qué? Si yo lo, ponle que está en la astilla, ¿ok? Es un riesgo, no es lo mismo simplemente yo hacer esto, a querer hacer esto, ¿si me entiendes? A tenerlo a prendar. Yo hago esto, la astilla está, ¿por qué? Si yo me lo llevo así, ¿cómo va a ir el puesto? Entonces, la astilla te va a estar haciendo esto, y si yo lo alineo, simplemente vas a hacer esto, y ya no la tienes por qué manejar. Una vez ya alineado, ya no se tiene ni girar, ni nada, ¿verdad lo que les decía el ejemplo del pie de la muchacha esta? Yo llegué y la alineé, su pie quedó así, así se tenía aquí, pero esta persona llegó, todavía lo giró, todavía lo quiso acomodar, y todo eso, y le terminó despedazando la pierna. Entonces, simplemente yo alineo para trasladar, ¿sí? Y pongo la férula, si no lo haría, te apuesto lo que quieras que la ambulancia a la partida iba así. ¿El tiempo a decir alinear, te lo acomodas a dejar lo más rápido posible? Es la alta, para poder poner la férula, porque yo no puedo poner la férula así, tiene que estar alineado completamente. ¿Vale? Si de los años es el menor, por ahí se dice que se hace tracción, no lo recomiendo, ¿por qué? Si yo hago tracción, y luego suelto, ¿qué va a pasar? Exacto, va a peniscar. Hay algo que se llaman pérula de tracción. Hay algo que se llaman pérula de tracción. Esas pérulas de tracción son para piernas, y por algo son, bueno, criadas. Esa pérula de tracción, lleva un sincho aquí, otro sincho acá, otro sincho acá, y un tornillo acá. Yo cuando la coloco, esas son para fracturas del perú, y precisamente es para evitar eso, para cuando yo alineo. Aquí lo que hace, es que esta es la fractura de la vuelta, la pérula de tracción lo que hace es esto. Pero ya no permite que regrese. Entonces, para eso voy a periar, pero si yo llego, alineo y luego suelto, simplemente estoy emocionando más rápido. ¿Qué pasaba con esta férula de tracción? Llevaban al hospital, no sabían que era ni más cortada. Entonces no se hace tracción, simplemente se alinean. No es que queda cabalgada, así se va. Simplemente yo, como dijo la compañera, yo estoy alineando para poner la férula. No estoy alineando para ya acomodar el hueso, para ya poner la placa para ya hacer la cirugía. Ni los cirujanos hacen eso, sacan primero las platas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias. Felicitas. 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 Felicitas.